La noticia del momento llega gracias a Endete Oruro, Sociedad Anónima, iluminando el futuro de Oruro. Primero, quiero agradecerles por la jornada de este fin de semana. Seguimos demostrando lo que somos capaces de hacer juntos por el bien de nuestro país. Hoy hemos logrado algo aún más importante por El Salvador. Y digo aún más importante porque gracias a esa decisión que ustedes han tomado, el país podrá seguir por el rumbo correcto. Estoy orgulloso de ustedes y del trabajo que estamos realizando. Agradezco a la Comisión Nacional Electoral, al Consejo Nacional, a todos los voluntarios quienes no aparecen en la foto y han estado trabajando para que todo esto salga bien. También agradezco a todos nuestros afiliados que hacen grande este partido. Anuncio al país que oficialmente nuestro presidente Nayib Bukele ha sido elegido como el candidato a la presidencia del partido Nuevas Ideas para participar en las elecciones del 2024. Presidente Nayib Bukele, bienvenido a casa. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. ENDE, de Oruro, Societad Anónima. Ahorremos energía en invierno. Una ducha consume 5.000 watts. Equivale a 250 focos LED de 20 watts. El uso eficiente y racionado de la energía eléctrica en invierno es ahorro e inteligencia. ENDE, de Oruro, Societad Anónima. Que contenido noяли en invierno es ahorro, Societad Anónima. YNDE, del cuerpo en Hoxk.